Como el fin de semana no hubo fecha, charlamos con el preparador físico del plantel superior de los 50, Juan Bertucci. ¿Cómo andas Juan? ¿Cómo andas Marcos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, a partir de este 24 te hiciste cargo de la preparación física del plantel superior de los 50, Juan. Sí, arranqué ya con los chicos, ya habían arrancado la competencia, arranqué con el torneo de preparación ya arrancado, los chicos habían hecho una preparación la pretemporada con Gustavo Lampón, a cargo de Gustavo Lampón. Gustavo, al estar a cargo de la M19, no pudo seguir, así que me levantaron el teléfono y yo agradecido, agarré este año. Bien, dentro de esa planificación, ¿en qué etapa se encuentran ahora? Y los chicos estaban, cuando yo arranqué, más o menos a mitad de abril, ya estaban en competencia, noté que quizás estaban un poco faltos de ritmo, entonces hicimos una mini pretemporada de tres semanas en ese torneo de preparación que tuvieron, apuntando a lo que estamos compitiendo ahora, que es el torneo regional Pampiano B. Los chicos están contentos, yo estoy más que feliz, así que ahí estamos en la hora, estamos en periodo de competencia, así que la pretemporada, bajó un poco la intensidad del entrenamiento, pero le viene mintiendo bastante duro últimamente. Bien, Juan, última, ¿qué se potencia en un jugador de rugby en cuanto a la preparación física? Y como sabrás, el rugby es un deporte de contacto, un deporte demasiado físico, entonces se busca la potencia más, tanto de piernas, para el más que nada, los forwards también laburan mucho el scrown, y también la fuerza física en general, digamos, además sin perder de vista la resistencia, como tiene que tener cualquier deporte. Bien, Juan, muchísimas gracias. No, muchas gracias, Marcos. Este sábado continuará el torneo regional Pampiano, cuando por la fecha 5 en la categoría A, los Cardos reciban universitario de Mar del Plata, mientras que en la categoría B, los 50 haga de local frente a Pico Rugby, y Uncas, visita universitario de Bahía Blanca. Esto fue Eco Rugby.